Si a mí me hubieran dicho que iba a llegar el día en que los dos no fuéramos más que simples amigos, no lo hubiera creído. Que alguien nos viera, digo, hablar indiferentes del sol o de la lluvia como simples amigos, no lo hubiera creído. Ay, qué puñal tan fino, este de cuya herida me muero y me desangro. Si me lo hubieran dicho, no lo hubiera creído. ¿Por qué, si estás en mí, no estás conmigo? Si sabes que te quiero con el alma, pues siempre escucharás junto a tu oído. ¿Por qué, si estás en mí, no estás conmigo? No estás conmigo. Me pediste amor y te lo he dado. Que jurara ante Dios y lo he jurado. Que nunca te olvidado, que nunca te olvidará. Y lo he cumplido. Porque, si estás en mí, no estás conmigo. Cuando no te tenía, te tenía. Cuando quise tenerte, te perdí. Ay, dime si la culpa ha sido mía. ¿Y cómo es que ha pasado todo así? Sí. A esta hora, que es noche, antes fue día. Aunque a mi lado nunca te sentí, pensando en ti, qué cerca te tenía. Aún lejos, aún lejos me veía junto a ti. ¿Y fue amor? No, Señor. Pero yo diría que el amor, sí, Señor, nos dirigía. Oh, Señor, el amor en mí y en ti. Cuando más, ya no más. La culpa es mía. Yo, que no te tenía, te tenía. Cuando quise tenerte, te perdí. ¿Por qué si estás en mí? Muy buenos días. Hemos iniciado esta mañana con el documental de los abiertos, una producción de la agencia Gacaricato, dedicada a Héctor Pinter, ese reconocido gramaturgo, actor y director teatral cubano. Pues el Centro Nacional de Investigación de las Artes Escénicas, la Biblioteca Nacional de Cuba y la Sesión de Estudios Escénicos de la UNED. Hemos preparado este encuentro. Este, a mí no compensatorio, porque ese es el sentido. Hemos preparado este encuentro para homenajear la obra y la vida de ese grande en el Teatro Cubano fue Héctor Quintero. Uno de los directores teatrales más populares de todos los tiempos en Cuba. Y también reconoció internacionalmente. Premio Nacional de Teatro. También fue director del IDI de la Instituto Internacional del Teatro por muchísimos años. Y aprovechando también toda la jornada de celebración por el Teatro Internacional del Teatro, que fue este pasado domingo, ayer, 27 de marzo, también es otro motivo, otro pretexto, para volver a Héctor, para volver a su obra y para homenajearlo. Invito a estar al frente con nosotros, estimadísimos grandes artistas del teatro y de los medios en Cuba, como son Silvita Santana, a Diana, a Mario, por favor, acompañen acá a Miriam, a Ramiz, que van a ser los protagonistas del conversatorio y van a estar dialogando con ustedes sobre la vida y obra de ese grande que fue Héctor Quintero. Gracias por estar y espero que sea muy agradable la mañana. Bueno, creo que sea muy agradable la mañana. Mucho de todos, con de todos, muchas gracias a Osir y por este enviado... Por esta oportunidad de... de homenajear y felicitar también con la obra de los ministros. A los espectadores que nos ayudaron a hacer muchas gracias. Bien, 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 para acá, bien, bien, entre. Me ha gustado muchísimo, sobre todo, siempre recordar a este excelente gran dramaturgo cubano, como el pediógrafo, que siempre será Héctor Contesto, que sus obras siempre serán recordadas, siempre, cada vez que se ponga una ola dentro, siempre vamos a disfrutarlo. Yo quería también aprovechar la oportunidad y agradecer a la Biblioteca Nacional por esta oportunidad que nos da, y sobre todo a él y los ríos, por estar también al frente de esta actividad que se ha creado por el Centro de Investigaciones, con muchísimo amor en favor de este gran amigo y siempre director. Y entonces, a mí me gustaría, bueno, ustedes saben, aquí tengo a la Miriam Gado, excelente actor, a Miriam Learda, a nuestro querido Mario, a mi amiga, a Héctor, a Miriam Gado. Pues para el área de este año, que trabajábamos muchísimo con Héctor, porque Héctor fue un excelente director, pero también, como buen director, también fue muy drástico, muy férdido. Y pienso que es así, porque para tener los resultados, él siempre tuvo en el teatro, tenía que tener esa disciplina que lo caracterizaba. Entonces, a mí me gustaría ahora lanzar una pregunta, ¿puedo verla? Entonces, me gustaría lanzar una pregunta y me gustaría que me dijera, ¿qué significó Héctor Quintero para nosotros, como actores? Bueno, para mí Héctor era la disciplina, sobre todo la disciplina de un director muy disciplinado, un director muy exigente, donde comer, aprender muchísimo, muchísimo lo que es el trabajo del actor, el cubo, o sea, el mismo actor, dando las cosas cubanas, Héctor era muy cubano, en todo lo que hacían. Tuve una suerte de haber hecho la obra contigo, y si yo voy a trabajar con los demás, hice, bueno, anuncios a la guerra y muchas otras obras, trabajé con él, como la última carta de la barra, en unos cuentos rusos, un empenamiento, le trabajé con él, muchísimas obras, que aprendí muchísimo, y creo que también la protagonizamos en esa obra por el amigo Mayito. Héctor para mí, además de ser un gran amigo, era el director. Después, en toda mi vida, en toda mi vida, pienso que hubo uno de los directores que sabía muy bien lo que tenía, que sabía muy bien para dónde estaba, lo que estaba haciendo y cómo estaba viviendo, para mí que era el director por excelencia en cuanto a eso, y aprendí muchísimo, y lo admiraba y lo quería tanto de que todavía me parece que estaba mirando ahí, que estaba vivo. Para mí, Héctor es el arte, el arte, el cubo. Yo no puedo pensar en nada si no pienso que trabajé con Héctor. Héctor era especial también, por Héctor. Especial. Y estoy muy contento de que me hayan enviado esto. Yo no soy un gran conversador, pero todo eso lo que tengo aquí. Yo no soy un gran conversador. Bueno, qué decir. En ese periodo de tiempo, entre el 66 y el 78, yo trabajé en el caso de todas las obras que dirigió Héctor. Y ahora mismo, éramos como la pareja romántica desde hace un estudio en esa época. Éramos los más jovencitos. No los más jovencitos, pero los trabajaban muchos bravos. Entonces, Héctor tenía la capacidad de usar el lenguaje de una forma que era popular sin ser popular ni nada. Producía muy bien el idioma. Era una persona que no solamente era un teatrista, era un hombre en el mundo. Y nos enseñó a todos en aquel momento que muchos son el teatro. Yo los recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto. Era muy indisciplinado. Y ahí es inplacable. O sea, él no contó cualquier día ninguna indisciplina. A veces teníamos problemas. Teníamos problemas con él. Por eso él tenía todo su derecho a magnificarse de esa forma. Yo voy a postar una letra breve. Estábamos haciendo el millonario de la maleta. Una obra de... Estudio. ¿Cómo está bien? Esa es la poveria. Y, este... La piel protagónica de la... De la obra. Se demoraba y no llegaba. Era una función por la tarde. Y no llegaba, no llegaba. Y ya, casi a regresar, Héctor dijo, bueno, El personaje de Policarpa, que era la madre, va a ser en esta ocasión Policarpa. Él se vistió de hombre, desde luego. Y hicimos la obra. Y él era Policarpa en lugar de Policarpa. Él se conoce a perder una función. Eso yo creo que... Nada más que se le ocurre a Héctor Pintero, porque sin cerca de las horas de él, él se la sabía, la rica va. Entonces... Bueno, nada. Yo solamente quiero decirle que me alegro mucho de que se haga... se haga este reconocimiento a Héctor Pintero, por lo que se lo merece. Él está en esta comunidad que está más importante. Se está acumulando. Eso no va a haber dudas. Y además, fue un gran amigo. Muchas gracias. Bueno, si dieron solo preguntas, quiero ser consecuente con eso. Además de apuntar en otro tema. Yo pienso que... enalteció la comedia, no solamente en el teatro, sino en la cultura cubana. Yo, a lo largo de mi vida, lo que más he hecho ha sido comedia. Y he parecido, como muchos otros artistas, no solamente de Cuba, sino del mundo entero, como que la comedia, el humor, es un arte menor, que no tiene tanto valor y cuando yo reviso la historia de los premios Oscar, ya en los últimos años no ha sido así, o no es tan así. Pero es muy difícil que un actor o una actriz obtengan un Oscar haciendo una comedia. y eso me parece irrespetuoso. Y Héctor se encargó de demostrar que el humor es un arte mayor. En el teatro de Héctor, es muy importante que muchas veces la gente no se da cuenta porque se divierte mucho y se deja llevar por la historia que está contando. Pero, al mismo tiempo, la lafondora de Antigua y Cebolla, iluminada en el pleno flaco, esperanza en el sábado corto, y así, reflejan una época de la vida social en Cuba. Lo que está pasando en las vidas de ellas tiene que ver con lo que pasa en el país. Y eso queda reflejado para siempre. Y a mí me lastima un poco cuando se habla de las obras escritas por Héctor. Nunca se menciona el de Camerón. Señores, los que hayan leído de Camerón los cuentos de Boccaccio. Hay cuentos que Héctor le certificó o trasladó al teatro que tienen una página. Yo recuerdo la don de la discreta los cuentos que hacían Anabinia y Edwin Fernández, que después lo hice yo y en otra de las cuentas lo de él, claro. Héctor hizo como una pequeña pieza en un acto de aquella hoja de aquel libro. Por lo tanto, es una obra de Tealar de Héctor Quintero inspirada en los cuentos clásicos de Giovanni Boccaccio en Italia. Pero nunca se menciona y me parece que este es un momento bonito para decirlo que hay que añadir en la lista de las obras de Héctor el de Camerón. Y creo que no me voy a ver como ni solo. Que... que todos los que estamos aquí aprendimos con él. Ahora mismo se está televisando gracias a la televisión una novela escrita por Héctor donde ha visto Diana, que es una de sus protagonistas y que además creo que esa novela le proporcionó a ella hacer uno de sus mejores trabajos como actriz completamente distinto a lo que había hecho antes y a lo que hizo Héctor. Y eso es una muestra de lo gran director que fue Héctor. En todas las puestas en escena que Héctor ha hecho hay al menos uno y a veces más actores con el premio de actuación del año. a él nunca le premiaron ninguna apuesta. Pero sus actores se llevaban un premio para su casa. En Contigo Paniceloya en el premio Flaco en un monólogo que escribió y que nunca se había debido de estrenar que lo hicimos en la sala de abogado antes de Miel Sarra que lo enseñó me proporcionó el premio. A Alicia Bortamante le proporcionó el premio el sábado corto y después que no se repuso se lo proporcionó Natacha Díaz a Celia Paraval a Alejandro Lugo. En fin, yo pienso que también aparejada con su carrera como dramaturgo está su carrera como director porque las puestas en escena están ahí y los grandes trabajos de los actores aunque se haya quedado como dijo él mismo hace un rato se quedan solamente en la memoria y en el corazón del pueblo porque no hay una cinta un videoteque que quede plasmado para volver a él. pero es muy difícil que la gente olvide las promedias que esto lo ha escrito. Muchísimas gracias. Bueno, realmente, Mario, escuchándote, sin lugar a dudas, pienso que Héctor fue, y lo será por siempre, un gran cronista, ¿verdad? que en todas en todas sus horas ha tenido ese reflejo de todo lo que estaba sucediendo antes y después en nuestro país. Su forma de escribir, de verdad, es como una crónica. Puedo, puedo recordar también a otro coronel que fue Humberto 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 Humberto, ¿verdad? en la radio, y él en el teatro y en la televisión. A mí me resultaba un poco difícil separar a Héctor y dividirlo a lo que era mi amigo personal y él como director. Confieso que le tenía pánico cuando actuaba con él cuando me dirigía, ¿no? Yo me volvía de mí a él siempre porque él era fuerte, violento. Conmigo nunca me gritó, nunca me faltó los pelos, siempre fue cariñoso, no tuve problema, gracias a Dios. De verdad porque a mí me encanta la disciplina, igual que y yo pienso que un actor que está portándose bien, que sabe su texto, no está en la povería, pues no tiene ningún que regañarse. A Héctor lo conocí en la Escuela Municipal de Arte Dramático en el año 1959. Yo entraba a la escuela en el primer año y él en el tercero. Ahí surgió una mitad. Muchísimos actores, Carlos Pérez Peña, Conchita A, hubo muchos actores que seguimos juntos dejando la carrera. pero ahí surgió la entrevista. Y fue hasta el último momento de su vida, estuve a su lado, tuve la gran tristeza de estar en su último día cuando lo vi tirado en el piso al lado de su refrigerador y lo vestí, lo maquillé para su melón. Yo le vi una carrera, ambas carreras, la de Héctor como ser humano, como amigo y la de Héctor como director. Incluso lo que vi en el primer piso y después viene el tercero cuando estuvo casado cuando le vayas del mar y siempre estuvimos juntos en la unidad en todos lados. Era mi hermano. Incluso mi hija cada vez hacía pescado con filetes del marco lo llamaba por teléfono y se reunían los dos con la amante de mí. Y eso parecía muy simpático. Es tormenta que hay filetes de palo en la casa. Ven para acá que se habla un rato más de mi mamá. Y él se dio eléctrico mucho. Siempre estuvimos juntos aprendí muchísimo de él. porque ya que Héctor no está. Cuando vaya parco me llamo conmigo. Bueno, ahora está un poco de mi hija. Yo soy plato un poco de hoy. Es parco. Pero bueno, hay mucha gente que no puede hacer todas por supuesto. Pero aprendí a su lado y ahora viéndome en la novela que Paula Guido está aquí. Si tuviera aquí Paula Guido la verdad se sintió dispuesta. Hubiera hecho este cuento cuando cuando Héctor decide no sabía quién darle al personaje de Fefita y él le dice a Paula voy a ponerla de una hermosa suave el personaje que le dio. Paula le dijo pero no es tan loco. Como tú vas a ponerla a ver en ese personaje ya no es una mujer muy... bueno, en aquella época moribuosa, bonita, sensual. De hecho, personajes siempre de mujeres, voladoras, de hombres y que llegan acaban... Dice... ella lo va a hacer. Y Paula le dice que va, el resto no puede ser bueno, y así lo hicimos y es un personaje que agradezco tan haberlo hecho porque es un personaje tan humano tan sencillo, tan lindo tan hermoso, que es como Mario dijo, que pienso que es uno de los trabajos más lindo de mi carrera todavía la veo y me parece mentira de verdad, porque tantas y tantas cosas la primera obra que escribió Héctor Lintero él nunca hablaba de ella o sea, por un motivo fue Ojos Azules que la hicimos en el Teatro Ciro Redondo en el año 61 en el cuartel de Bombero en el cuartel de Bombero él se hizo... yo lo había nacido bien no, porque yo yo estuve en el Teatro del 59 al 63 el teatro que la hicimos y ya él tanto el trabajo de la aventura no todos los días aprendiendo su libro hoy en vivo de memoria que eran muy fuertes y tuve que dejar el Teatro por ese sentido ¿no? pero entonces la primera obra que escribió que fue yo no sé por qué nunca lo dijo bueno yo no tengo la gloria y de verdad gracias a todos ustedes por admirarlo por querernos por seguir leyendo su obra que siempre estará vigente y y que hemos aprendido tantas cosas hermosas de Héctor que gloria a Dios muchas gracias por la invitación para la primera en el curso de la sobre el uso que se merece y es muy bueno en el curso de la sobre el curso personalidad y de su obra yo conocí a Héctor en el año 63 cuando yo tenía 16 años más o menos él trabajaba él trabajaba en el grupo de arte milanes con Adolfo Benítez y ahí yo fui a participar con Guay Danila en el Conferral o sea cierto con conversábamos muchísimo entre la pata siempre pero bueno eran buen compañeros después trabajé con él en el musical que la pasa sobre todo con una obra de la que siempre estuvo ahí era para los machos para los machos era una obra que no se ha puesto más y otra en la misma obra pero repetirle muy buena una primera musical de verdad de muy buena calidad y nunca más se ha puesto otra vez para los machos también hicimos como los siete pegados con y tal y no en fin varias cosas que dice de él y sobre él después dice el sábado voto también yo lo que quiero decir de Héctor sobre todo es que Héctor era muy excelente en el trabajo sin embargo no era crítico no era crítico él te permitía moverte aunque él te voluntara él te permitía hacer cosas aunque él no te las pidiera y después él decidía si la dejaba o no la dejaba y eso los actores lo agradecemos mucho porque nos permite ser también creadores en nuestro trabajo y además estar cómodo él no tenía ningún actor que nos pudiera cómodo porque no le brindaba lo que él necesitaba en su obra y más si era comedia yo siempre diría que todas las obras de Héctor no fueron comedia eran obras serias yo creo que aunque sea Cotero, Pano y Cebolla lo que hay de trasfondo en toda esta obra lo que hay de trasfondo en esta novela lo que hay de trasfondo en Sábado Corto es libro de estudio porque si alguien conocía bien la sociedad guana y el comportamiento de nosotros en este país era él indudablemente que usted ve la obra y reconoce su país su gente su vecino la época que él está representando y él tenía un aunque él parecía que no pero era una persona muy muy profunda hay que estudiar la obra de estos enteros por ejemplo cuando yo vi primero Sábado Corto no el premio Flavio a mí me llamó mucho la atención un tema con el que él recibía y es el tema de las personas desagradecidas eso se repite en más de una de sus obras ahí donde más fuerte está la representación pero una vez yo conversé con él y conversando eso y yo me di cuenta de que para él era una preocupación casi filosófica las tradiciones él se sentía que no había en muchos momentos tradicional o que no había recibido el amor que él esperaba que él había entregado o el respeto al trabajo que él estaba poniendo y que muchas veces no se lo querían reconocer eso fue una pequeña conversación muy linda que tuvimos una vez que fuimos a un jurado de 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 diálogo allá en Cámbulo y yo les digo que yo respeto mucho la obra de esto le tenía mucho como ella yo le tenía terror terror le tenía pero nunca jamás recibí ni un grito de esto jamás me levantó la boca jamás me faltó respeto jamás me hizo nada que fuera desagradable aunque yo no podía esperar yo estaba esperando la verdad pero nunca porque también me gusta atento a tiempo creando trabajando yo de verdad me alegro mucho que él en el teatro Juan y conmigo haya existido muchas gracias escuchando a ustedes que estuvieron trabajando con esto en gran parte de su carrera y que además fueron cercanos bueno ya habían comentado algunas mentes tan más personales también aludiendo a lo que decía Mario lo que decía es yo no soy de formación artística yo soy socióloga e investigadora y me llama la atención evidentemente cuando uno lee porque bueno yo no tuve el privilegio de poder presenciar estas obras originales cuando Héctor estaba en vida pero cuando uno lee los textos de Héctor sin duda no se da cuenta de todo el trafoto y el trabajo social político económico el contexto en el que se encontraba Juan en cada una de esas etapas de las obras a las que alude a las que escribió Héctor también hablamos de la disciplina que lo caracterizaban del respeto del rigor y nosotros en el Centro Nacional de Investigaciones presentamos un archivo que tiene muchos de los materiales que Héctor guardaba consigo acá está con nosotros Cibernites investigadora que también llevó y lleva actualmente toda esa documentación y es ahí también donde uno percibe por la organización y lo minucioso que fue en archivar en registrar toda su obra no solo los textos estamos hablando de partituras de los programas de mano de algunos bocetos de diseños o sea todo muy pero que muy en detalle y eso también da señales y dice esa persona que estaba en el fondo de toda esa documentación para nosotros es muy interesante que no solo desde los estudios desde los archivos desde la investigación se trate una personalidad como lo fue Thor Quintero y la repercusión de sus obras usted ha hablado por ejemplo también que el humor muchas veces es subvalorado pero un ejemplo que es el que estamos hablando aquí en Thor Quintero demuestra que las masas ese público mayoritario exige ese tipo de obra o sea realmente demanda de humor y no es porque sea por ver un poco serio o menos serio sino efectivamente por la manera en la que atrapa atrae y conecta con el público sobre todo con el cubano del que es lo que estamos hablando hoy esta mañana yo agradezco inmensamente que ustedes estén aquí porque además estuvieron con Héctor frente a frente trabajando con él año tras año compartieron muchos de los momentos de su carrera y de su vida y ese legado esas anécdotas son muy interesantes para ponerla sobre la mesa hoy y que todos conozcamos un poco más sobre Thor Quintero que no esté con nosotros acá estábamos recordando que ayer fue el 27 de marzo de Internacional del Teatro y por eso también ha sido un motivo para reunirnos a hablar de una personalidad como fue Héctor pero además este año Héctor cumpliría en octubre 80 años de vida y también es otro de los motivos que hemos tomado para poder hacer posible encuentros como este también este año se cumpliría 60 años de la primera lectura de Contigo Paquí Cebolla una de las obras emblemáticas de Héctor Quintero y son muchas las razones no solo porque nosotros hayamos nombrado este programa homenaje a Héctor Quintero pero realmente son muchísimas las razones no solo para nosotros sino para ustedes fundamentalmente cercanos a Héctor de no solo este año no solo hoy sino cuando querramos poder volver a Héctor y a su obra por eso les agradezco intensamente que estén aquí con nosotros compartiendo todas esas anécdotas y todos esos sentidos muchas gracias nos vemos muchas gracias Silica quiero recordarles que esta novela el año que viene que me están transmitiendo termina con Contigo Mano Cebolla muchas veces no lo saben pero ese es el final de la novela que yo el fecito me di pues el feco la pancilla cuando lo vean es que lo que no pudieron ver la obra pues más o menos la televisión pueden ver en un capítulo el antecedente de Contigo Mano Cebolla es esta puente que estaba en televisión el año que viene yo también quería aprovechar y decir que para mí Héctor fue una persona que fue muy especial para mí yo le tenía mucho cariño y él me regañaba con tantos y me decía Silica como hay que querer yo le estoy diciendo bueno hay que querer un poquito pero para mí siempre fue un placer trabajar con él para mí siempre cada vez que yo tenía alguna duda siempre él me aclaraba mucho y fue una bendición tener a este a este excelente amigo dramaturgo compañero comediógrafo teatrista intelectual que siempre no fue que siempre será Héctor porque para mí siempre Héctor está ahí cada vez que yo me enredo un poco o voy a hacer una obra de él o oigo las palabras que estaba hablando de Soletan Islachi y siempre para mí es un referente muy especial y bueno no quería decir usted yo me damos 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 si quieren la señora acá o no nada se oye me damos 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 yo llegué a mí hace 15 minutos y no sé si salvo yo no conocí personalmente a esto me damos pero sí conocí su obra dedicada en los años 70 a los años 70 ahora muy 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 el pueblo el pueblo abenero en el cantar el cantar musical ustedes saben que el cantar musical se fue abolida por si fuera una obra de arte se aprendió el cantar no se quedaron sin el cantar haga la pregunta ahora qué decían estos punteros porque me parece que esto lo sucedió según qué decían al respecto y en estos momentos creo que está el cantar hoy que no sé si todavía es que ahora no se quedan abajo eso no se dice pero qué idea tenían estos punteros me parece que sufría eso sobre el que hace musical yo pienso que no se llama que mira cuando el el lo cierran por 6 meses y todavía se se ya esto se había ido una de las razones por la que esto se fue del teatro musical fue por algo que yo dije al principio un poco sumeramente lo voy a profundizar un poco más el teatro musical debía existir y el estado humano por supuesto subvencionaba porque es una premisa del socialismo en la cultura pero pero los funcionarios de aquella época no les interesaba mucho la existencia del teatro musical incluso ellos habían categorizado las compañías teatrales y habían decidido a pesar de ser el único grupo de teatro musical que había en Cuba darle segunda categoría o sea nosotros ganábamos menos dinero que los actores dramáticos del teatro político eres de teatro estudio y él estaba cansado de luchar porque era muy duro yo tengo un recuerdo muy triste de una de las mejores puestas en escena que se han hecho en Cuba que es mi bella dama una versión de Nelson Duhl de la clásica comedia opereta Mayferle representada en el mundo entero yo vi la película que tiene varios otras del año 64 y sin chauvinismo porque yo trabajaba en la obra pero yo hablaba cuando yo no trabajaba estaba en el doctor y podía ver la puesta en escena y dar la cuenta de la magnificencia que había allá arriba del movimiento escénico de la escenografía de los arreglos musicales del vestuario de Gabriel y el resuelo era la primera y recuerdo que un miembro de un lado creo que el presidente de un lado de teatro que tenía que premiar las actuaciones y las puestas en escena alguien delante de mí le dice oye tuviste este hombre lo que está haciendo que lo haya dado y él le contestó es que no hemos tenido tiempo porque son muchas obras a ver y ya se había acabado el festival o sea ni Mirtha la diga que era uno de los mejores trabajos de la obra ni Alicia conmigo ni Armando ni yo que eran de los protagonistas teníamos obtuvimos la posibilidad de que hubiéramos en un reconocimiento no porque no nos lo mereciéramos sino porque sencillamente el jurado no le dio la gana de ir a verlos porque el jurado está en la obligación si los cinco no pueden ir tienen que ir dos o tres porque yo he sido jurado y tengo la obligación o sea si no lo acepto pero tú no puedes decir no tuvo tiempo no tuvo tiempo porque era el teatro musical de La Habana que bueno eso no le importó eso quizás te responda al menos a medias tu inquietud de pregunta eso fue un golpeazo para para todo el mundo porque ya esto ya estaba en el teatro por eso por porque se cansó de 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 luchar con otra persona que en realidad pasa porque esas personas pasan y nosotros siempre quedamos los artistas siempre nos quedan como él decía que es un monólogo y es una pena porque el teatro en la ciudad siempre todas las veces que dos en dos a teatro llegan y lo último que hizo fue Héctor en el huerto en el huerto fue inocuro como señor que fue una puesta excelente excelente nosotros yo no yo no trabajé en la obra pero mi esposo sí ha hablado mucho mucho Héctor en la obra con los diseños de estaciones y de verdad que fue lo mejor lo último que hizo Héctor fue una puesta señores yo estoy muy agradecida no solamente por contar con compañeros de toda la vida en esta mañana bonita sino también estoy muy agradecida al centro de desarrollo por de investigaciones por hablar siempre por tener presente a este ordenal importante para la vida de nosotros que siempre se da esto yo creo que lo último si no lo último una de las cosas últimas que él hizo como director en el teatro musical antes de que desapareciera fue invitar a Alberto y a Sonia Cabello para que producieran 30 años después mi solado y yo recuerdo el éxito que tuvo mi solado y al público no le importaba que los protagonistas Sonia Cabello y Tomás Morales fueran viejos y eran la muchacha y el muchacho no les importaba porque estaban viendo a dos glorias del teatro musical de Cuba haciendo lo que había hecho 40 años antes él no tenía nada que ver con la dirección artística ni con la actuación era el espectáculo de Alberto Alonso a quien él invitó generosamente y es algo lindo para agradecer un clásico la primera con ella musical que hizo el cine humano y que el director y que el director de cine respetó y aquí está él que es de esa época del grado musical de esa época y se daba perdón que era porque te crón nada quería apuntar esto porque eso primero dignifica la imagen de Héctor como funcionario como director al frente de aquella compañía y creo que es lindo haber vuelto a ver a Sonia y a Tomás y haber vuelto a ver la cuesta de Alberto Alonso de Misura yo quisiera decir una musica pero enseguida miren yo recuerdo que después que yo día 1 en el año 70 Héctor entró a dirigir el teatro musical de la banda y yo fui hablar con él después de que yo pasé mis 4 meses que fue lo que yo hice de de palestina y le dije mira Héctor yo me voy del grupo porque yo no canso yo hago por hitos y así no se puede prosperar en mi caso musical hay que tener facultades para cantar y no ser la gran cantante por lo menos poder cantar con sorqueta que no era mi caso entonces me fui no duró creo que era más que 2 meses 2 años muy poco tiempo y vino una parametración y volvieron a entrar el musical de la banda años después que es cuando él dice que se volvió a abrir el teatro musical le vuelven a entregar el teatro musical y él existe y vuelve otra vez a abrir el teatro musical que no existía vuelve que fue como dijo Ana Viña Mario Aguirre un grupo nuevo para el elenco pero de verdad que era existente y batallador por eso yo dije las primeras palabras él era insistente y batallador y aunque lo golpeaba se levantaba gracias ¿sí? que fue cuando llega Don Martenia cuando él llega a Don Martenia ya él había puesto en el teatro musical un espectáculo que se llamaba Don Martenia ¿verdad? que fue un espectáculo muy bonito cuando él llega a Don Martenia lo que hace es retomar otra vez esa idea de cantos poemas menos lo cual y yo pienso que esto fue feliz en Don Martenia porque no solamente dirigió también fue intérprete en el espacio este de los colegios y canciones colegios y poemas él le quedaba muy bonito y era muy interesante y cantaba y era muy bonito y era muy bonito que hizo también fue el compositor de todas sus canciones y de todas sus músicas y entonces a mí me gustaría que alguien le dijera que bueno si el público quiere también hablar decir algo pues aquí estamos y tenemos también a Gustavo Ledo Sández que está por ahí atrás a Francisco Montelardo que son personajes muy importantes dentro de la cultura urbana porque como diseñador nuestro querido es Juan Miral y bueno nuestro leador Luis Soledos Sández que habla sobre la vida pero yo quería aprovechar ahora y preguntar ¿qué ustedes piensan? o sea una vez formulo bien y preguntan ¿qué ustedes tienen que deje el legado de estos pinteos para esta nueva playa de que hay escritores de de actores de dramaturgos ¿es el legado? sí buenos días buenos días mi nombre es Elisa vengo de San Antonio de los Baños soy estudiante del año de Elisa comienzo ahora por el trabajador y quiero decirles que en el corto tiempo que llevo en esta en este mundo del arte de la cultura creo que que como que se debería trabajar más con nosotros como una nueva generación como lo que estamos surgiendo ahora de estas cosas que por ejemplo en las redes porque los jóvenes pensamos yo las redes y tal se debería de hablar más de estas personas de estas personas en estos quinteros por favor me quedo para sin palabras aquí está tu compañero que también es mi compañero desde de ABIO desde el estudio cariñosamente le decimos la razón para artístico mucho y yo siendo que lo dice no en el conocimiento de esta actividad no hay poca de educación de algo tan importante de algo tan magnífico tan espectacular sería bueno que que todos los jóvenes conocieran de estas obras de tus trabajos de de la vida de obra de este gran hombre que vaya hasta me rizo porque es algo que que impacta que cuando lo escuchas cuando tú lees cuando cuando los escuchamos a ustedes muchos de ustedes que como leen a ustedes que ustedes decían lo que tenían dentro de su corazón como se le agarran los ojos como usted decía es que se lo pide delante y eso es importante que la misma generación también lo sienta porque esas energías uno las asimila las proyecta y llega a uno y si viene aquí y es algo diferente de lo que se está viendo últimamente en la sociedad a lo que uno ve de gran arte y bueno y esto es como una ropa una inyección de vida de cultura de arte a nosotros que lo necesitamos a grito a grito lo necesitamos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias pero quisiera aprovechar que tu intervención nosotros desde el centro de investigación de las artes escénicas pero al menos desde mi corta experiencia trabajando desde el guino o sea encuentros y espacios de reflexión de análisis de levantes de estudios como éste y como otros que en general establecemos y vi lo que es interesante o sea un consejo nacional de artes escénicas que me parece de la asistencia de los estudiantes de teatro de los estudiantes de los estudiantes de los estudiantes de los estudiantes de escuelos como la herida como el guisa y realmente yo hablaba con Silita y quiero agradecer inmensamente aprovechar el marco para también agradecer a la biblioteca y a él que la promoción que le dijo que llegamos hasta por lo menos enviar una nota de prensa del sistema informativo y la sesión de las culturales realmente no basta o sea como logramos y eso es una meta que nos hemos propuesto desde la institución por lo menos desde ese modesto espacio como logramos conectar con los más jóvenes con los que realmente necesitan alimentarse como tú lo decías y con los que necesitan beber de toda esa experiencia de todo ese legado de realmente esto es una clase esto es una clase aunque no lo parezca es una clase entonces yo pienso que eso nos falta y aunque le damos promoción por los medios por las redes aunque le damos diseño carteras todo ese tipo de plataforma de recursos aún nos falta atrapar a los estudiantes sabemos que los tiempos son diferentes antes quizás hablas enteras de la Eje de Elisa asistían o se movían a pie porque el transporte está difícil a pie a donde sea pero ya la o sea la digitalización todo está en la móvil de la media 3 de la universidad somos nuestra universidad y que nos enfoquemos más en el teatro en la lectura de las obras porque muchos de los jóvenes están enfocados en la televisión en salir de cama en las redes y yo pienso que el teatro es una semilla es lo que adentro es que cada uno de nosotros lea su documento busque y sea su propia universidad porque no es salir de la pantalla es realmente amar esto amar el teatro que ese reflejo o que te pasione que tú lees a ese poste que tú lees a esa poste que tú ames lo que haces por encima de cualquier cosa por encima de cualquier cosa que tú ames lo que haces por eso te hablaba que vivimos otros tiempos y esto es que todos ellos han de alguna manera también expresado lo sacrificado que es el arte terror o sea entregarse a las tablas una jornada que sobrepasa las ocho horas porque el estudio de los actores va más allá de todo ese tiempo hasta en sus casas están estudiando los personajes del texto y en fin por eso mismo que tú decías yo creo que nos falta creo que en esa meta aún no llegamos a ella pero si es una invención y es un propósito que nos hemos trazado poder llegar a las más jóvenes generaciones a que se conecten con este tipo de saberes de aprendizaje a que se sigan alimentando más allá digamos de su claustro o de profesores desde las universidades sino que también compartan y también alimentarnos de ustedes porque ustedes también tienen que decir y ustedes también tienen que enseñar con respecto a lo que están viviendo cómo lo están viviendo y cómo también están enfrentándose a su crecimiento como profesionales así que gracias de verdad y yo pienso que esta es también una muestra de lo importante que tenemos que tener en cuenta este tipo también de público a estos encuentros los estudiantes los profesionales todos los conocedores que se están con el universo de las artes escénicas y del teatro específicamente muchas gracias yo estaba tomando un día a partir de la llamada suya para este encuentro y estuve viendo las culturales en distintas en todas y la selección en los distintos canales y nunca se habló de este cuantos personas hubieran querido estar aquí habernos escuchado habernos engañado yo no sé si me lo pusieron en algún lugar pero por ejemplo a mí Raúl de la Roca que era amigo de Héctor y un montón de gente me decían pero ¿de dónde explicaré ahora y no han dicho nada no sé si en algún momento a lo mejor en un momento lo dio que no lo oí yo hablé con Luis Nónido y me dijo que él iba a venir a ver si podía cumplir esta pero no se sabía si podía sentirlo o no y cae en el trabajo ¿quiénes? ahora doy la palabra mira la televisión está aquí a ver ¿cómo está acá la televisión? sí 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 ¿la televisión? sí ¿de dónde está? se perdió ¿de dónde está? no vino no vino no vino no vino miren nos vamos que ya sea el número ¿no? la promoción ha sido bastante grande desde desde que subió la idea para ver el centro de la investigación de la bicicleta y la biblioteca nacional apoyando al centro de la investigación de la bicicleta que es la actividad que se va a desarrollar aquí en esta actividad ha salido por todas las personas del radio del programa de los 10 ¿de el radio? ¿de el radio? ¿de televisión? televisión salió al noticiero un día lo pidieron más de margen a los tribunes no puedo hablar ¿no? ¿de provincia? ¿forista provincia o ah? de la banda ya van te digo el radio preso de la bicicleta el radio de la vana la COCO salió entre todos los noticieros ayer incluso domingo salió entre el progreso en el noticiero del Luis Reso de la actividad felicito al radio pero lo mismo que estaba pegando se escucha un poco la audiovisual lo que están viendo es consumiendo paquetes y eso afecta un poco la divulgación pero si no se puede meditar que se ha divulgado por toda la vida por la vida de la biblioteca como decir que las redes sociales se produjo en cada página web de misa, de la edad pero tenemos la mala suerte que siempre lo ven después de que se acaba la actividad porque el momento de tener un moderador me dan el paso con trance de la oportunidad o sea que tiene esa visualidad en ninguna de las escuelas de arte ni en otros organismos tener un moderador y no lo visualiza diariamente que es para que tuviera diariamente pequeño cosa que la biblioteca personal se ha producido con un lugar se ha educado con un regreso y todos, con todos no, realmente por falta de la gestión de la información y que sin claridad no, o sea ese trabajo se hizo eso, o sea el resultado que al final es no visibilizar como debía ser un espacio como este también nos dice algo yo siempre me gusta marchar entre líneas pero bueno eso no se anima para nada no creo que sea algo que no podamos vencer simplemente yo pienso que es algo que debemos mantener ahí como una meta a la que debemos llegar y sobre todo por la importancia de llegar a ustedes a los más jóvenes a los más interesados a los que realmente quieran conectar con este tipo de experiencias decirles también que este espacio no va a ser el único en el año o sea no va a ser el único con menar y la gestión nosotros queremos seguir haciendo otras acciones durante todo el año para menarquiar tanto su vida como su obra usted quería decir algo yo 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 mire yo quería decir algo yo soy una nora por la rata desde por la mañana hasta que yo me acuesto y yo no oí este programa mencionando la información pero además tengo que decir que anteriormente en Radio Progreso por la noche ponían un programa con los actores le hacían entrevistas a todos estos directores de teatro de televisión y demás y ya con este video de la COVID ya no se hace ninguna inclusive a veces uno no sale nada de ustedes y ustedes forman parte de la familia de uno porque uno simple está detrás de tanto en la televisión y que puede ir a un teatro como lo que oímos la rata porque hay muchas personas que crecimos con la rata y seguimos con la rata y con nuestra emisora nacional y provincial que a veces desgraciadamente no se puede oír porque se va del aire y quiero decirte que yo no sé si usted tiene que ver con todas estas cosas de teatro ay pero que sigue ese programa en Radio Progreso y está viendo feo que para los muchachos jóvenes y no tan hombres también que nos gusta oír de todas las cosas que se hacen en la universidad porque a veces no se habla de estas cosas de todos estos actores actrices que para mí son inspiradas muchas gracias levanta la lista que no se oye no se oye yo lo que quería preguntar ya que tú dices que hay otras acciones de las que dan para la humanidad no tienen pensado recoger alguna obra de telano al menos si no las pueden correr casi todas algunas algunas de las obras siempre habrá asuntos jóvenes que lo van a meter en dispuesto a reponer contigo paño sebolla o la última carta de la baraja que nunca habíamos visto o ese mismo sábado que lo han transmitido con la reflexión o como dijo Mario Aguirre el declaró que no fuera la oportunidad de así que pienso que si una toma sería de un engañado también sería que poder tener una de sus ojos bueno para los que sigan eh quería decirle que yo no siempre trabajo en la media de un trabajo y me leo la idea de encargar estos chicos abrimos el concepto que es un abro centro de estudios que es el chico y puede ser consultado por interesado mi matura de esto porque eso significa que se pueda dar a la persona de la 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 obra de el archivo de la es poco a poco porque no lo que sí pienso que en estas nuevas graduaciones que abran las personas de Issa hubieras juntado la de un campeón porque ya que eso es muy interesante ahora se dio un nuevo taller dirigido por el actor trabajó la chef en el nuevo en el que paró hasta que ustedes se dan aquí bueno vamos a comenzar con un taller dentro 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 del pueblo y también hizo ahora con muchachos que se jugaron de que quedó muy bueno fue con toda la escuela y eso es espectacular yo pienso que yo pienso que todo esto que hemos hablado digamos de la falta de información de que no llega a donde pudiera llegar también tiene mucho que ver como como nos articulamos quizás muchas veces trabajamos aisladamente y no como nos concentramos en unirnos porque al final todos somos del sector de la cultura todos trabajamos para el arte para seguir apoyando potenciando y proporcionando el arte en Cuba y muchas veces lo que siento es que el trabajo segmentado es el que da el resultado de estas cuestiones ¿no? de que quizás no llegue a un canal que no llegue a un medio que no se visibilice por algún lado simplemente también es porque ahora mismo estamos compartidos de muchos otros medios porque ya la gente sobre todo ese público joven o esas personas más jóvenes están constantemente por whatsapp por las redes sociales por otras plataformas por instagram y yo creo que digamos si trabajamos podemos hacer un llamado a trabajar más articulados más reunidos crear quizás un circuito desde el propio ministerio o en estos espacios como son nacional de la santa escénica como son nacional de interplástica y todas las instituciones competentes la tecnología HDS yo pienso que eso es falta que eso es algo además que no se logrará de la noche a la mañana pero si trabajamos en función de eso en algún momento los resultados serán mucho mejor y estaremos un poquito más satisfechos pero sin duda con eso lleva grabado y lleva voluntad mario hablaba en algún momento de las prioridades y del estado en que se encuentra ese teatro musical con su lado de industria que además era el antiguo teatro a la obra y eso es patrimonio ya Nancy hablaba del centro y de la copatrimonía que también nosotros jugamos y eso es patrimonio y cómo se se ha dejado destruir no solo desde la vida de esto sino que el estado de Dios está ahora mismo rescatado de alguna manera por Marisa Costa y la compañía de pantomismo que ella tiene su escuela allí también pero ahora mismo nosotros estamos en un estado deprimente tanto constructivo como de todo de todo entonces yo pienso que habría que llevar un poco más las voces no resistir digamos que persistir como lo hacía Héctor a ver si un día logramos poder vencer todos esos obstáculos y lograr lograr seguir enalteciendo la labor de Héctor del teatro musical y de todo lo que hemos hablado esta mañana lo que evidentemente eso va a ser una voluntad y una prioridad de nuevo punto o sea hay que como que seguir batallando como lo decía y yo quiero darle la palabra al otro estudiante que nos acompañe esta mañana para ver que lo pongan yo quiero decir primero que responde de que sabemos lo que hemos hecho directo que me da un poco frío me da un poco frío que ella que le dijo que los jóvenes actualmente nos centramos se sientan más en la televisión en las cámaras y ya se le cogió el dinero fue la posibilidad de conocer a Arminia Sánchez y en Arminia me regaló su libro de teatro y me dijo que todo el joven que se piensa que las cámaras o la televisión no hay podio que la CTA está en un espacio que no se puede centrar solamente en la televisión en las cámaras que la gente te vea tienes que hacer teatro y si no hace teatro está en un negocio me lo hizo una señora ayer en 98 años que en el teatro yo pienso que a lo que aprendo aquí esto es una grande teatro cubano y otra cosa que quería decir también que me gustaría que si en un futuro toda esta información de este que se pudiera pasar en un libro porque hace poquito estuve también en un completo de un nuevo Tineri de San Manuel y en el que San Manuel ahí describe a Finanis de principio a fin me lo estoy diciendo todavía pero hay cosas de Finanis que yo de Finanis me sé el nombre nada y lo que yo hice aquí pero no sabía nada de él y entonces de esto si lo veo en fotos las cosas pero que más que ha hecho esto en su vida todos de esto y eso sería algo para que nosotros mismos tengamos la posibilidad de comprarlo y de crédito porque hay muchas cosas que ustedes dan a la amiguita y hay otras cosas que nadie sabe y que a lo mejor hay una persona que lo sepa y lo puede grabar en un libro y le dan a nosotros información para saberlo y a la señora que decía también de rescatar a los actores que porque de una forma o otra porque ellos son familias de nosotros porque le decimos escuchando o viendo yo no lo decimos nada más pero en este cuarto tiempo cuando conocí a Minia publiqué la foto de Minia en Facebook y lo que la gente me escribió una vez una vez te felicito porque no sabíamos nada de Minia no sabíamos si Minia había fallecido más nunca la habíamos visto en ningún lugar y la persona me decía mira te quiero agradecer porque Minia está leyendo el libro y te acuerdo son 98 años y que voy a estar publicando contigo desde el arte del libro casi porque yo estuve con limón y con la figura más nuevo también la gente cuando ven esas fotos me dicen te quiero felicitar porque lo que estás haciendo eso no lo va a ser todo mundo dedicarle tu tiempo a estos grandes actores que por su avanzada no vemos un poco más en la televisión pero que en el mundial se queremos saber de ellos y no saben ni qué ha pasado o no si fallecieron si están todavía o si se fueron del país y entonces quería agradecerles para estar aquí y porque se les va a ganar de igual estamos ya a ver por el día gracias a terminar solo una última pregunta ah sí pero rápido no hay que jurarse una última pregunta ahora sabiendo lo que piensan las nuevas generaciones con las interacciones que hemos tenido en este encuentro de los estudiantes de las otras personas que intervinieron que ustedes creen que haya dejado Héctor y a la finita se lo preocupaba que es lo que ustedes creen que le haya dejado Héctor de esa memoria de esa memoria que es tan importante y tan significativa plasmar reservar mantener la memoria histórica y la memoria de esas grandes personalidades que ustedes creen que le sirva ahora mismo a esas nuevas generaciones de todo lo que hizo Héctor durante su carrera yo pienso que el teatro de él siempre va a estar vivo porque los cubanos siempre lo van a hacer de la misma manera porque forma parte del maestro de Dios sin gracia que él la supo plasmar en cada diálogo en cada conflicto y lo ideal sería y eso sí se nos va a dar a los manos todos de que los directores los nuevos directores que decidan montar representar las obras que Héctor escribió que sean perpetuosos con la esencia que está en ese texto porque a lo mejor como él mismo decía como el experimento está tan de moda a lo mejor de pronto alguien se le ocurre que era la fundadora seguramente pero eso se nos va a dar a lo mejor nosotros no podemos meternos en eso ojalá que se respete lo que él escribió aunque haya revoluciones aunque haya gente que que decida innovar que eso también es legítimo pero que se mantenga siempre viva la esencia de todo que es que es que es también gracias a nosotros yo quería que Mario esté aquí para cerrar él nos regalara aquí en África no sé si Manuel no pasan los años pasan los gobiernos los radicales los peronistas pasan granos pasan inviernos quedan los argentinos pasan la crisis pasan las guerras pasa la prensa sensacionalista las prohibiciones las mismas que dan los artistas si no fuera por lo menos y por ese partenón quien sabría algo de Grecia y su civilización Roma sigue siendo Roma aunque la que no es un no habrá censura que fuera contra el de Camerón Hitler retompó París y mucha gente temblaba pero no pudo lograr que la de Roma llorara la fuente de la mora sigue tan desfajatada y ni Franco consiguió que la mano se tapara por eso no le temo a las pasiones ni a la vejez ni a los fracasos ni a los psicoanamistas ¿por qué? porque soy el propio de veras ya no sé si bueno o mal un viejo autor un humorista que ha decidido el orgulloso y algún padre como todo lo que está y si ustedes han tenido la más fuerza no habrá fantasmas que se nos resista ni crisis que nuestra selva fuerza mientras que ustedes cuidan sus artistas Enrique Pinti el autor autor argentino a la batalla juntan de una actuación de el monumento de el lugar a la la de Padre nuestro que estás en los cielos Con las golondrinas y los misiles Quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur de Río Grande Padre nuestro que estás en el exilio Casi nunca te acuerdas de los míos De todos modos, donde quiera que estés Santificado sea tu nombre No quienes santifican en tu nombre Cerrando un ojo Para no ver las uñas sucias de la miseria En el siglo XXI Ya no sirve pedirte Vénganos en tu reino Porque tu reino también está aquí abajo Metido en los rencores y en el miedo En las vacilaciones y en la mugre En la desilusión y en la modorra En esta ansia de verte Pese a todo Cuando hablaste del rico La aguja y el camello Y te votamos todos por unanimidad Para la gloria También alzó su mano El indio silencioso Que te respetaba Pero se resistía a pensar Hágase tu voluntad Sin embargo Una vez cada tanto Tu voluntad se mezcla con la mía La domina La enciende La duplica Más arduo es conocer Cuál es tu voluntad Cuando creo de veras Lo que digo creer Así en tu omnipresencia Como en mi soledad Así en la tierra Como en el cielo Siempre estaré más seguro De la tierra que piso Que del cielo intratable Que me ignora Pero ¿Quién sabe? No voy a decidir Que tu poder se haga o se deshaga Tu voluntad igual Se está haciendo en el viento En el ande de nieve En el pájaro que fecunda A su pájara En los cancilleres Que murmuran Yes, sir En cada mano Que se convierte En puño Claro No estoy muy seguro Si me gusta el estilo Que tu voluntad elige Para hacerse Lo digo con irreverencia Y gratitud Dos emblemas Que pronto serán La misma cosa Lo digo sobre todo Pensando en el pan nuestro De cada día Y de cada pedacito de día Ayer Ayer nos lo quitaste No nos perdones La esperanza No nos perdones Nunca Nuestros créditos A más tardar A más tardar mañana Saldremos a cobrar A los fallutos Tangibles Y sonrientes Foraguidos A los que tienen Garras Para el arma Y un panamericano Temblor Con que se enjuga En la última escupida Que cuelga De su rostro Poco importa Que nuestros acreedores Perdonen Así como nosotros Una vez Por error Perdonamos A nuestros deudores Todavía nos deben Como un siglo De insomnios Y garrote Como diez mil kilómetros De injurias Como veinte medallas A su moza Como una sola Guatemala muerta No nos dejes caer En la tentación De olvidar O vender Ese pasado O arrendar Una sola hectárea De su olvido Ahora Que es la hora De saber Quienes somos Y antes De cruzar el río El dólar Y su amor Contra el reembolso Arráncanos Del alma El último mendigo Y líbranos De todo mal De conciencia Amén El último mendigo El último mendigo Toma esta flor, dime tu nombre, quédate un poco, vuelve después.